Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil llegaste a mí como la tentación llenando de inquietud mi corazón Yo no concebía como se quería en tu mundo raro y por ti aprendí Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil llegaste a mí como la tentación llenando de inquietud mi corazón Yo no concebía como se quería en tu mundo raro y por ti aprendí Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?